Las razones fueron ampliadas por la representante a la Cámara. La Corte Constitucional tomó el problema de procedimiento y lo tumbó, pero hay muchísimas razones por las cuales nosotros consideramos que ampliar el fuero militar sustituye la voluntad del constituyente primario y es que si bien haya un fuero como está en la Constitución, quienes libren este combate y esta guerra degradada y cruel de todas maneras, tiene que hacerlo en el marco de defensa de los derechos humanos. La representante aseguró que los uniformados que libren combate tienen que hacerlo en el marco de los derechos humanos. Pues uno pensaría que hay intereses en un grupo de militares, yo creo profundamente en que hay un cuerpo, un cuerpo en el ejército que respeta el derecho internacional humanitario, que reconoce que Colombia ha suscrito estos acuerdos de Ginebra, los protocolos 1 y 2, pero también aquí hay unos guerreros interesados en prolongar la guerra. Afirmó además que hay intereses creados en promulgar la guerra. Hay un marco jurídico para la paz que es la justicia transicional. La pregunta es por qué tanto, tanto, tanto afán para mover esto cuando en el marco de justicia transicional se podría discutir con mucho más tranquilidad, con mucho más serenidad y de manera mucho más garantes, porque aquí estamos hablando en especial de las víctimas y de la garantía de sus derechos. Enfatizó que esto podría generar más impunidad, principalmente contra las mujeres, por lo que se comprometió a seguir impulsando nuevas alternativas que garanticen el respeto hacia los derechos humanos.